Hola, hola chicos y chicas, espero se encuentren súper bien, pues yo otra vez, ¿no? Pero finalmente, pues aquí les presento, nuevamente nos mandó Just for Kira, lentecitos, muchísimas gracias a Sophie por contactarme nuevamente, y ahí les dejo en la descripción del video el código de descuento que es MORISEP, el link oficial de la, pues ahora sí, de la marca, y también hay ofertas de verano, chicos y chicas, ya saben que Just for Kira, pues, muy lindos, siempre incluye este, pues ahora sí como folletito para poner las lentillas, el agradecimiento, las lentillas y finalmente sus estuches muy, muy lindos, y el día de hoy vamos a ver, muchísimas gracias Just for Kira, una de las lentillas que ustedes me habían preguntado muchísimo, que se llama ASA Green, aquí está chicos y chicas, para que ustedes lo tengan, recuerden que estas lentillas, al menos estas duración 12 meses, prescripción para miopía, ahí está, base curva de 8.6, diámetro de 14 milímetros, prescripción, ya saben, el uso estuchito, muy lindo, aquí está el blister, para que también ustedes lo conozcan, es de EMA, también ahí, por ahí menciona, para las personas que me preguntan de qué material es EMA, y entonces chicos y chicas, pues tienen una opción, la verdad es que están cómodas las lentillas, las vamos a analizar para que ustedes puedan, pues ahora sí, tener y conocer nuevas opciones, y que ustedes también me habían preguntado, ya saben que aquí, con muchísimo gusto, si se puede pedirle a la marca que nos traiga la lentilla, pues ya saben, siempre trato de considerar sus opiniones. Esta lentilla en particular es muy traslúcida, muy bonita, sirve para realzar, darle matices sutiles al ojo, recuerden, esta lentilla dependerá mucho de los matices y del color natural de su ojo, por ejemplo, mi ojo ya saben que es marrón claro, por eso se ve, pues, un tanto más claro, en ojo oscuro, ligeramente se va a ver como un verde kaki, y vamos a analizar cómo está constituida la lentilla, tiene alrededor como píxeles en saturación verde y verde oscuro, como se pueden dar cuenta, es asimétrico, pareciera que tiene un aro, pero no es así, sino simple y sencillamente es la distribución de los píxeles en color verde y verde claro, muy, muy asimétrica que se va entrelazando con, pues ahora sí, como con líneas y también como con onditas en color café amarillo y el centro tiene ligeramente toques de píxeles marrones, por lo cual mi ojo se mimetiza bastante, bastante bien, ya se dieron cuenta, a mí como de costumbre me queda chica la lentilla, pero vean qué bonito se ve, acá ven piquitos, piquitos difuminados, muy sutiles, muy bonitos, entonces esta lentilla chicos y chicas en ojo oscuro se va a ver muy sutil, o sea, sí se ven estos en detalles verdecitos, ¿no?, porque juega también con líneas de alta y baja saturación, como pueden darse cuenta, ahí se ve, me lo muevo para que ustedes puedan apreciarlo con distintos ángulos de luz natural, ahí se ve varios, pues ahora sí, líneas de baja saturación, onditas en color amarillo, en color marrón alrededor de la pupila, el extremo de la lentilla en este caso, pues es el verde, ¿no?, entonces se va como difuminando de verde, café, marroncito claro, jugando también con pixeles amarillos, chicos y chicas, ahí está, luz completamente natural para que ustedes lo puedan observar, aquí me estoy acercando a la ventana para que vean el cambio, para que vean ustedes cómo se ve con distintos ángulos, y no nos quedamos nada más con uno, sino puedan observar toda esta parte de los cambios con luz natural, chicos y chicas, es muy traslúcida la lentilla, el pixel es, pues, medio, pero se mimetiza bastante, bastante bien, ahí lo tienen, se ve la profundidad del ojo, les digo a mí porque me queda, pues, chiquita la lentilla, pero si no, vean qué bonito se ve, se ve la profundidad del ojo, me la muevo para que vean que, pues, mi ojo sí es un café clarito, y vean cómo le da este toquecito verdecito muy, muy, muy sutil con amarillo, que se mimetiza con esta parte de las terminaciones en piquitos, ahí está, entonces ya se dieron cuenta que sí, es súper traslúcida, entre más traslúcida a veces sea la lentilla, pues, también el cambio va a ser menos notorio, solamente que su ojito sea claro, y les hago la aclaración para que no se vayan a decepcionar, chicos y chicas, vean aquí con persiana traslúcida, pues, se ve muy bonita la lentilla, un toquecito ligero, ¿no?, entre amarillo y verde, ya se dieron cuenta, tiene concentrado el color verdecito más al extremo, y eso hace que, finalmente sea como, se vaya difuminando la lentilla, y se vea muy, muy realista, me lo pongo un poquito más atrás para que puedan observarlo, aquí con luz natural, pero no directa, ya se dieron cuenta, o sea, se ve el cambio, ¿no?, o sea, mi ojito es como, se los vuelvo a repetir, claro, o sea, se ve el cambio, muy, muy bonito, pero también, o sea, es algo natural, no es así extremo en el verde, que quieran así, verde limón, no, eso no es, chicos y chicas, esto es más sutil, muchísimo más natural, para dar un cambio muy, muy, muy natural, entonces aquí estamos, más o menos con luz natural en ojo oscurito, pues se va a ver así, chicos y chicas, así, para que no les mientan, o sea, no se va a ver tan claro, o sea, matices bonitos, pero no, no, no esperen un cambio así, súper, súper abrupto, entonces, vámonos rápidamente, con luz amarilla, vean qué bonito se ve aquí, con luz amarilla, obviamente, los matices, o los pixeles amarillos, sobresalen bastante, bastante bien, se mimetizan muy bien, con el color marrón, o cafecito claro, una opción, para los que quieran, realizar su color natural, en café clarito, o algo, pues muy sutil, en ojo oscuro, muy lindo, digo, se ve, pero no se va a ver así al extremo, vean aquí, con luz blanca, con luz blanca, se ve muy bonito, se mimetiza muy bien, al ser traslúcido, pues, refleja nuestro color del iris, y pues finalmente, con todos estos matices degradados, pues se ve más natural, chicos y chicas, vean aquí, se ve como si fuera, un ojo natural, ahí está el pixel, la cámara, pues esta cámara, ya saben que, hasta la arruga, que no me conocían, ahora lo están viendo, recuerdan que yo comparto fotos, en Just For Kira, en Instagram, aquí en, en el canal de YouTube, y nada más chicos y chicas, porque después se lo están robando, y están haciendo pasar fotos, que no son, de otros modelos, en gente que, yo no conozco, y yo no les aseguro, que les esté vendiendo, el modelo que dice ser, entonces vean aquí, con luz, completamente, directa chicos y chicas, de la lámpara, muy bonito, muy traslucida, la lentilla, la pupila, pues aproximadamente, es de 4.5 milímetros, difuminada, acaba en piquitos, pero vean aquí, con luz amarilla, luz cálida, muy, muy bonito, o sea, pareciera que es mi ojo, solamente que a mí me queda, pues ya saben, chiquita la lentilla, se ve la profundidad, al ser traslúcida, por ejemplo, aquí, pareciera que es mi ojo, entonces, opción para ojo claro, que requiera un tono verdecito, ojo oscuro, solamente matices, muy sutiles, por ejemplo, aquí, sin luz directa, se ve un verdecito, brillante, pero vean, sutil, o sea, no es un verde, así que vaya a resaltar, ya si me voy acercando a la luz, vean como va cambiando la cosa, muy, muy bonito, yo no les miento, chicos y chicas, ya saben que trato de ser lo mejor, lo más objetivo, luz natural y artificial, pues vean, se ve bastante linda la lentilla, muy natural, conserva esta parte de la profundidad, cosa que pocas lentillas, yo creo que lo logran hacer, habitación blanca, vean que bonito se ve, los matices, verdecitos, amarillos, y marrones, que tiene esta lentilla, son perfectos, persiana traslúcida, chicos y chicas, qué opinan, muy bonita, muy bonita, muy natural, muy bien, yo soy Orkira, lo solicito, aquí con luz, pues ahora sí, cálida, en otra intensidad, para que ustedes lo consideren, lo consulten con la almohada, y vean si es una opción, por ejemplo, aquí a contraluz, más o menos, así se va a ver en ojo oscuro, chicos y chicas, o sea, es un cambio muy sutil, muy, muy, muy pequeño, pero muy lindo, pero muy lindo, vámonos rápidamente, ya saben, con luz, del aro, para que ustedes se lleven, todas las perspectivas, que yo, les pueda, traer aquí al canal, con muchísimo gusto, y esto, pues es luz blanca, ya lo saben, chicos y chicas, para que ustedes lo puedan, observar un poco mejor, muy bonita, se ven todos los matices, la pupila, ya vieron, los piquitos, ahí se ven, muy sutiles, bonitos, no es un verde, es intenso, es un verde, muy, muy, muy traslúcido, muy sutil, luz blanca, que diga, luz amarilla, chicos y chicas, con luz amarilla, ya vieron, el centro de la lentilla, es lo que resalta, para darle, estos toques, muy naturales, no exagerados, a un ojito, color café claro, café medio, está bonito, esta es una opción más, para ojo café claro, se los vuelvo a repetir, chicos y chicas, qué opinan, y vámonos, rápidamente, con luces multicolores, ya saben, para que ustedes lo puedan observar, analizar, vean, se ve brillante, es una lentilla brillante, se ven así como, esta impresión, que asemeja a un iris, ¿no? muy bonito, la pupila, sin dificultad, porque es de 4.5, más o menos, muy bonito, vean, se ve sutil, se ve natural, se ve realista, entonces, vámonos rápidamente, con luz neutra, para que ustedes puedan, tenerlo en consideración, pues se ve súper padre, a mí estos diseños, así como, más sutiles, más naturales, son los que más me gustan, en particular, naturalidad, yo creo que le doy un 10, siendo honesto, me gustó, que se ve natural, que se ve, bastante estructurado, el color me encantó, porque viene un degradado, entre verde, amarillo, y marrón, entonces, con el ojo, nuestro color de ojo, de los latinos, pues es más, entre marrón, entre cafecito, medio, ¿no? se ve increíble, el color le pongo un 10, el diseño me gustó, la verdad es que me gustó, bastante, aunque si el pixel, si hubiera estado, ligeramente más fino, se hubiera mimetizado, un poco mejor, porque pues, vean, ahí si se ve el pixel, chicos y chicas, pero es, un tanto, medio, ¿no? eso yo creo que, y la pupila, a lo mejor, si, si lo hubieran hecho, más asimétrica, estaría aún más, entonces, en el diseño, yo le pongo un 9, el brillo, 10, chicos y chicas, vean, o sea, se ve como un ojo real, ¿no? no se ve opaco, no se ve así, como tan brillante, que también, pues, salte a la vista, y comodidad, la verdad es que son cómodas, estas lentillas, entonces, chicos y chicas, ya tienen otra opción, Just for Kira, código de descuento Moriseth, muchísimas gracias, les dejo ahí, el link, entonces, ahora sí, la última, y nos vamos, chicos y chicas, nos vemos en la siguiente reseña, bye, bye,